Buenas tardes con todos los saludamos desde el Centro Nacional de Telemedicina eh agradecemos mucho su participación el día de hoy en esta última sesión sobre el manejo del dengue esta vez estamos con el tema de la actualización del dengue hasta el dos mil veinticuatro y junto con nuestra ponente la doctora María Quirós ella es médico especialista en medicina interna por la Universidad Nacional de Cajamarca médico en el Hospital Regional Docente de Cajamarca eh médico del servicio de emergencia en el en el en el hospital Revaliati docente de la Universidad San Ignacio de Loyola actualmente es médico en la especialidad de la de medicina interna en Senate le damos la bienvenida a nuestra doctora y muchas gracias por participar el día de hoy. El día de hoy he traído un tema que consideré relevante por el hecho de que durante todo el mes hemos estado viendo el dengue en nuestra realidad nacional, ¿no? El dengue como tal es una enfermedad pues arbovírica que nosotros la tenemos pues entre comillas asentada en el país obviamente es este en zonas cálidas tropicales como ya sabemos pero no solamente el dengue es una enfermedad, un problema de salud a nivel nacional sino también obviamente está distribuido en el mundo, ¿no? Latinoamérica y en el mundo en general. Ahora, esta actualización en realidad la presente ponencia tiene como objetivo en realidad informar sobre la situación que nosotros estamos este que nosotros tenemos a nivel mundial porque recuerden hay un detalle muy importante. Tenemos un problema actual que es como que la base para cierto tipo de enfermedades que son transmisibles que ya sea por vectores o no que es en este caso el calentamiento global. El cambio de temperaturas a nivel mundial está generando que ciertas enfermedades que antes pues no eran de un problema, ¿no? Que no eran un problema grande de salud en ciertos países ahora lo sean y vamos a darnos cuenta que en algunas partes del mundo a pesar de que están apareciendo este tipo de casos realmente para ellos no supone un problema como lo es para alguien como nosotros que irónicamente lo tenemos ya sentado por años en nuestro país. Ahora, esta exposición como les había mencionado es para informar sobre la situación actual en América Latina y en el mundo y también para conversar un poco sobre los esfuerzos que se están haciendo para tener una vacuna ya que de verdad prevenga el dengue porque vamos a ver cómo son las características de las vacunas que actualmente tenemos no en el país, obviamente, pero que se tienen este en zonas de Norteamérica y que también se pueden estar utilizando dentro de nada en Europa y Asia, ¿ya? Ahora vamos a ver, hay que recordar también que es muy importante este la necesidad de concientizar a la población sobre esta patología. Creo que con el hecho de que varias veces las personas han ido escuchando, ¿no?, que le han dicho sí, me asusta el dengue, que sí, que esta enfermedad, algunas personas sobre todo en las áreas rurales como que lo toman como algo normal, que ya le dio el dengue, bueno, ya, pero es importante que nosotros como personal de salud hagamos que esas personas, ¿no?, la población en general tomen conciencia sobre que esta enfermedad puede llegar a ser grave. Si bien es cierto, hay algunas veces en las que se presenta, pues, de forma simple o asintomática, ¿no?, o con algunos, este, como ya habrán visto en ponencias anteriores, algunos síntomas, pues, leves como dolor, fiebre, pero hay algunos casos en los que realmente se presenta, pues, como una patología grave, y eso es lo que necesita, este, entender la población, además de que también puede generar secuelas acarreadas por esta infección. Obviamente es cuando ha habido un caso grave. A ver. Ahora, aquí debemos recordar, como les había mencionado hace un momento, que el dengue es una enfermedad arboviral, ¿no?, que se transmite, obviamente, por el mosquito, que es el Aedes aegypti, ¿no?, y que es hiperendémico, bueno, endémico, en zonas tropicales y subtropicales de climas alrededor del mundo. No solamente es nuestro país el afectado. Climas tropicales, subtropicales, podríamos hablar de Australia, por ejemplo, algunas zonas, este, de la India, bueno, la mayoría del país de la India, o también podríamos estar mencionando a algunos animales, a algunos, perdón, países asiáticos, como, por ejemplo, Japón. Ahora, el caso es que está incrementándose la incidencia de esta enfermedad en los años recientes, que se va de la mano con el, con el calentamiento global, prácticamente en los últimos cinco años, esta enfermedad ha ido aumentando precisamente por esto, por el cambio de la temperatura en el mundo. Si nosotros antes mencionábamos que, por ejemplo, este, la media era de 26 a 28 grados, por ejemplo, en zonas tropicales de Japón, como, por ejemplo, las islas de Hokkaido, en este momento nosotros ya estamos teniendo un aumento de 2 grados o 1.5 grados anualmente, en las épocas de verano. Esto desencadena que sí haya cría de este tipo de vector. La mayoría de los pacientes, también recuérdenlo, este, pueden parecer asintomáticos, o sea, tienen la enfermedad, pero obviamente no manifiestan sintomatología. Algunos sí desarrollan la fase febril, ¿no? Es diferente, siempre hay que recordar, por favor, la fase febril de la fase del dengue hemorrágico, ¿no? Que también puede llegar a acarrear shock. La diferencia es que simplemente la fiebre que acompaña al dengue no tiene el famoso secuestro de plasma, que aquí lo estamos viendo en la exposición como plasma leakage, ¿no? Que básicamente es el secuestro del plasma sanguíneo hacia las cavidades, por ejemplo, a la pleura, o incluso a la cavidad abdominal. Eso sí es ya parte de las complicaciones graves del dengue, eso no hay que olvidar, ¿no? Básicamente, para recordar nada más, este, estamos acostumbrados a pensar que para nosotros encontrar un dengue hemorrágico tendríamos que tener necesariamente que la persona esté contagiada por otro serotipo. De repente inició su infección con el dengue tipo 1, por ejemplo, y la siguiente infección, dengue tipo 3, y ahí recién hace este dengue hemorrágico, pero realmente es que ya no es así, no es tan así, sino que podemos encontrar pacientes ya, este, con dengue hemorrágico, a pesar de que son pocos, en una, este, infección inicial, o sea, que sea la primera vez que tenga el dengue. Es controversial todavía el uso de productos, este, derivados hematológicos, orticoides, o incluso inmunoglobulina, cuando nosotros tenemos un paciente, este, con secuestro de plasma en el dengue hemorrágico. ¿Por qué? Porque se conoce que este tipo de complicación puede durar, es autolimitada, ojo, que puede durar entre aproximadamente 24 a 48 horas y que nosotros la mejor manera que tenemos de tratarlo es con una adecuada hidratación y un manejo de la sintomatología, ¿no? Pero, este, algunos países, particularmente en Europa, el este de Europa, están utilizando estos derivados, estos derivados de productos hematológicos, ¿ya? También, este, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, también está siendo utilizado, si es que hay, o sea, si es que hay posibilidades de utilizarlo, al este de África. Vamos a ver unos mapas más adelante que son interesantes para ver la distribución del dengue. ¿Qué? A manera de recordatorio, nada más está este pequeño cuadro, ¿ya? Que nos dice que tenemos la posibilidad de encontrar pacientes asintomáticos o sintomáticos y que, en realidad, podría pasar desapercibido como un resfrío, entre comillas, porque también hay fiebre, ¿no? O derivar ya en un dengue complicado, independientemente de si es que es la primera o la segunda o la tercera reinfección. Ahora, hablando de la tercera y cuarta reinfección, porque tenemos que reconocer que hay cuatro, cuatro, este, tipos de virus del dengue, ya se ha encontrado también, vamos a ver los cuadritos más adelante, que en los estudios básicamente hechos en pacientes africanos, la tercera y cuarta infección tiende a ser leve, muy leve, ya, siempre y cuando sean, este, los virus tres y cuatro los que queden, pero es severa siempre y cuando se encuentre como tercera o cuarta vez de infección, el virus tipo 2, o sea, el 2 tiende a ser el más agresivo, aún cuando sea primera, segunda, tercera o cuarta infección, ya, y sí, hay pacientes que llegan a infectarse del virus, pues, hasta cuatro veces. Recordando también que cuando nosotros, este, tenemos a un paciente que ha sido infectado con dengue, no hay que olvidar que ya genera inmunidad para esa, para esa variante, ¿no? Para el tipo 1, 2, 3 o 4, el que le haya infectado ya genera para toda la vida. Es por eso que aquí hay un detalle importante que vamos a ver con las vacunas, ¿ya? Más adelante. Ahora, nosotros estamos en el Perú, básicamente intentando que en modo de prevención de la enfermedad sea el control de los vectores, el control de, este, la aparición del mosquito. Siempre se les recomienda a las personas que tapen sus reservorios de agua, que los mantengan protegidos, y sobre todo, este, en el hecho de que es el agua limpia la que mayormente crece el, la larva del mosquito. Pero en realidad se ha llegado a observar en algunas regiones del África que no necesariamente crece la larva en agua completamente limpia. O sea, de alguna forma, el mosquito está haciéndose más resistente a la contaminación del agua. Entonces, eso es un, eso es un peligro. Y en realidad, el, vamos a decir, el, el mayor problema que tienen los laboratorios para la creación de una vacuna que sea preventiva para el dengue, es el hecho de que tiene que funcionar para los cuatro serotipos. Ya, en este momento tenemos dos vacunas circulando, tetravalentes, pero que tienen una característica que no confiere una protección, este, adecuada para la infección, sino solamente para evitar las complicaciones. Ahora, en esta diapositiva ustedes podrán notar que hay algunos retos, pues, no, hay algunos retos para, para aplicarle de forma, este, ya, mejor dicho, ingresar a esta vacuna en los esquemas de vacunación. Hay un problema aquí, vamos a llamar un problema entre comillas, que necesariamente la persona a la que la vacunemos tiene que haber tenido previamente la infección del dengue. Solamente podemos utilizarlas, o sea, estas vacunas, en el caso de que la persona ya haya tenido una vez dengue. ¿Por qué? Porque ya ahí está básicamente el cuerpo generando una respuesta inmunológica y ya reconoce de forma, este, natural al virus. Y nosotros, al darle la vacuna, no vamos a prevenir la infección por el dengue, sino que vamos a impedir que sea complicada, o sea, que sea compleja, que lleve a la persona al shock o que realmente haya hemorragia. Estas vacunas, la dengvaxia, que es este de Sanofi, y la kudenga, que es de Takeda, son dos laboratorios, bueno, Sanofi Pastor creo que es el más conocido. Takeda es un laboratorio japonés. Estas dos vacunas realmente son tratavalentes, sí llegan a proteger contra los cuatro serotipos, pero hay que tener en cuenta lo que les acabo de decir, que primero tiene que haber una infección, ¿no? Que ya tiene que haberse sido infectado. Y estas vacunas se están utilizando, vamos a ver, en otra diapositiva, pero les voy adelantando. Se están utilizando en pacientes con los extremos de la vida, ya sean niños o ya sean ancianos, y también se está buscando volverlas seguras para poder aplicarlas en pacientes con el sistema inmunológico comprometido. Ya ambas vacunas, ojo, sí son tetravalentes, por eso es que no hay ningún inconveniente en el que si es que el dengue que le dio a la persona es del dengue tipo 2, puede vacunarse y se protegerá para los otros tres. Ahora, si hay cierto porcentaje, ya, de prevención de dengue de algunos serotipos. Ahora, para determinar a qué serotipo está haciendo protección, ese es el problema que no ha sido posible determinarlo. O sea, no se puede determinar en realidad a qué serotipo esta persona a la que le estoy aplicando la vacuna va a hacerle, pues, una protección inmunológica completa. Para que se comprenda, a este paciente le dio el dengue tipo 1 y yo lo vacuno para que no le dé una, este, un dengue grave si es que le vuelve a picar el zancudo. Y en esta ocasión le vuelve a dar el dengue. Obviamente ya no es este severo, pero tiene presencia, ¿no? Tiene presencia de protección. Básicamente no sé si es que más adelante este paciente se puede volver a contagiar de alguno de los dos serotipos restantes o ya no se va a contagiar. Si se comprende, espero que se comprenda este detalle porque es un poquitito engorroso, ya que esa es una de las características que en este momento están como que devaneándole los sesos a todos los científicos en Sanofi y en Taqueda. Y esa es la razón por la que no se puede, este, aplicar a toda la población, aun cuando nunca haya tenido dengue. ¿Ya? Ahora, este tipo de vacunas, particularmente la vacuna, este, de Sanofi, estos datos son de Sanofi, la denvaxia, tiene mayor protección para el dengue tipo 3 en un 74% y el tipo 4 en un 77%, pero ojo, es menor para el dengue tipo 1 y para el dengue tipo 2, ¿ya? Siendo el dengue tipo 2 un poquito más agresivo. Ahora, lo que sí se ha demostrado con esta vacuna es que naturalmente disminuye la hospitalización y la mortalidad en los pacientes que ya han tenido y que se puede volver a infectar. ¿Ya? Aquí lo más complejo es que se encuentre un equilibrio entre los cuatro serotipos que desarrolla inmunidad tanto celular como humoral, con interferones, con complemento, todo. Todavía no lo consiguen. Sí generan, este, la inmunidad celular, pero aún no la del complemento y lo de los interferones. Esa es la noticia por la cual ellos aún no pueden aplicar las vacunas así a toda la población. A ver. Ahora, ¿por qué es tan importante que empecemos a, bueno, o sea, que los laboratorios continúen trabajando en la generación de una vacuna y, lamentablemente, ¿por qué no lo han hecho hasta el día de hoy? Aquí viene un virus también harto conocido por todos nosotros y la, el retraso en realidad del desarrollo de la vacuna contra el dengue ha sido cortesía de otro virus que conocemos muy bien, el SARS-CoV-2, a.k.a. COVID-19. El caso es que estos laboratorios han estado netamente concentrados en el desarrollo de la vacuna contra el COVID por dos años y sí es cierto, si bien es que estos laboratorios se han encontrado trabajando, un pequeño grupo de investigadores se dedicó a trabajar en la vacuna del dengue, la mayoría estaba centrado y volcado en el trabajo de encontrar una vacuna que funcionara para el COVID. Por eso es que hay una brecha de dos años en la investigación de las actuales vacunas. También hay otro laboratorio en Brasil que se está encargando de hacer una vacuna tetravalente, pero esta vacuna, ojo, no la he colocado aquí porque básicamente está recién en este, en desarrollo para aplicarse en animales. Aún no está, este, aprobada para aplicarse en humanos. Por otro lado, hay que conocer que globalmente el dengue ha incrementado este, su presencia, como lo dice la diapositiva sustancialmente, desde el 1990, y eso es ojo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque a partir de 1990 en adelante, o sea, de los años noventas, ha habido un aumento de la densidad poblacional y obviamente con él el crecimiento de la población, ha dado lugar a la reducción en cierta, en cierta medida de, este, el acceso a los, este, bienes básicos, como en este caso es agua potable, no desagüe, etcétera. Y obviamente también por el cambio climático. Ahora, tiene un alto rango de crecimiento, por supuesto, más o menos un 400% a partir del año 2000, o sea, en 10 años, imagínense qué semejante salto ha dado para su presencia. Como les mencioné al principio, creo que estamos acostumbrados a ver el dengue a nivel local, ¿no? Y quizás también de Latinoamérica para nosotros tener una comparativa de la infección, pero a nivel mundial es el 400% de aumento, o sea, es enorme. Y solamente estamos hablando a partir del año 2000. Ahora, la incidencia anual ya se estima alrededor de 400 millones al año mundial. Y los casos que desarrollan sintomatología, pues, son alrededor del 25%, ¿no? Y aquellos menores de 5 años, pues, lamentablemente siguen siendo el porcentaje mayor de fallecimiento, ¿no? menores de 5 años de edad. A ver. Ahora, a nivel mundial, el sudeste de Asia y el sur de Asia son los que tienen mayor carga e incidencia del dengue, ¿no? Y es así que, básicamente, tanto Takeda como Sanofi están enviando las vacunas para esa zona. Ahora, aquí se podría hacer una, aquí se podría hacer una vacunación, pero obviamente en pacientes que ya han tenido dengue, solamente que todavía no está contemplado en el esquema y tampoco está contemplado, este, como parte de la guía, porque, siendo sinceros, aún la vacuna, pues, solamente protege, protege, para evitar una patología grave, o, en todo caso, este, entre comillas, estaríamos a ciegas para ver a cuál protege, ¿no? Si bien es cierto, como les dije hace un momento, evita que la infección nueva sea grave, sabemos que podría llegar a protegernos de algún serotipo, pero no sabemos cuál. Ese es el problema. Ahora, las muertes y las secuelas, también se ajustan a los años de edad, no a los años que tengan los pacientes que están afectados por esta enfermedad, siendo los extremos de la vida, como habíamos visto hace un momentito, menores de cinco años y también mayores de 65, los que tienen mayor posibilidad de fallecimiento a nivel mundial, no solamente a nivel local, aquí en el Perú, sino esto ya es a nivel mundial. Y dentro de la distribución geográfica, ahora, los típicos países que decían son, sí mencionaban el Congo, Zaire, de repente, ¿no? En África, pero ya ahorita está más expandido, no solamente está ahí, sino está en Australia, ojo, en Italia, Portugal, particularmente en la ciudad de Madeira, Nepal, China, Japón, este de África, oeste de África y, aunque usted no lo crea, también en Estados Unidos. Ahora, acá hay un detallito, como diríamos, un disclaimer. En el caso de los Estados Unidos, todavía sigue siendo la mayoría de pacientes con dengue personas que han viajado a zonas endémicas, ¿ya? Todavía sigue siendo el mayor porcentaje, pero se ha reportado en la Organización Mundial de la Salud que hay dos casos, dos, en Denver, de personas que tuvieron dengue ahí y que no habían viajado. Solo dos. ¿Ya? Gracias. 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 Por favor. Ahora, no solamente aquí a nivel local, se sabe que la población este más sensible a la patología son pacientes que tienen enfermedad del sistema inmune, desnutrición y son los extremos de la vida. También son particularmente vulnerables los pacientes con neoplasia hematológica. Eso también se ha demostrado a nivel mundial. ¿Por qué? Nosotros, si bien es cierto, tenemos una carga, una densidad moderada o incluso baja de enfermedades neoplásicas hematológicas, no quiero decir que sean pocas, ojo, ¿no? Pero en comparación de otros países en los que estas enfermedades, perdón, este conjunto de enfermedades es mayor, en ellos sí genera una crisis para tratar de acelerar el uso de las vacunas. Ahora, la infección en gestantes también se asocia a complicaciones maternas severas. Eso es uno de los reportes que hizo la Organización Mundial de la Salud el año pasado, que realmente en pacientes gestantes podría, si no es que acarrea el fallecimiento de la gestante por secuestro de plasma, podría hacerlo con una hemorragia posparto, aún cuando el dengue ya ha pasado su época, o sea, su etapa febril y su etapa en la que podría desarrollar hemorragia. Aún no se ha dilucidado la causa, o sea, la razón del por qué sucede esto, pero si es que tenemos alguna paciente, mujer, que ha estado gestando y durante la gestación, le ha dado el dengue, habría que tener mucho más cuidado en ellas porque podría presentar hemorragia posparto, aún cuando ya no tenga en ese momento la infección activa. Otra de las cosas que ha reportado la Organización Mundial de la Salud y también la Organización Panamericana es que pacientes, mujeres, gestantes con dengue han presentado, pues, en sus productos, en los bebés, prematuridad, retraso de crecimiento intrauterino, mortinatos y también, este, obviamente que aunque haya sido la primera infección con dengue, también, este, presentaron dengue severo, o sea, simplemente por el hecho de estar gestando también es un factor de riesgo para que les presente shock por dengue o, este, dengue hemorrágico, a pesar de que no haya habido reinfección, ¿ya? Esto es lo que ya habíamos mencionado, el síndrome de permeabilidad vascular, que eso es básicamente lo que relaciona al dengue hemorrágico y que hace un momentito mencioné también que la mayor agresividad se presentaba con el serotipo tipo 2. También esto lo habíamos mencionado hace un momentito, que uno de los obstáculos más grandes del desarrollo de la vacuna es la interacción inmunológica entre los serotipos. Para que se comprenda rápidamente, es como si hubiera una especie de competición entre los serotipos, entre cada uno de los, de los tipos virales, ¿no? Al momento de generar la vacuna, porque vamos a ver las características de las vacunas son vivos atenuados. Aquí están, precisamente. Vemos que hay dos tipos de vacuna ahora en el mercado, que obviamente no es de una distribución mundial, pero sí se están haciendo estudios aleatorizados, se están haciendo estudios controlados en diferentes zonas a nivel mundial. Tenemos la Cudenga, que es básicamente la de Taqueda, y la desarrollada de Sanofi, perdón, que es la denguevaxia. Ahora, habíamos hablado previamente de la denguevaxia. Ahora vamos a hablar de la Taqueda. Tiene una eficacia aproximadamente a los 12 meses del 97% para el dengue tipo 2, ¿ya? También para el dengue tipo 1 del 73% y del 62% contra el tipo 3. Y para el tipo 4 son inconclusivos. O sea, por eso es que tampoco es que se la puede aplicar a toda la población, porque no han sido conclusivos los estudios. Como les dije hace un momento, no sabemos si es que la protegerá o no protegerá a la persona cuando la vacunan después de la infección. Ojo, ambas vacunas se colocan cuando el paciente ya ha tenido una infección por dengue. No se colocan a pacientes sanos. Sí se están haciendo estudios con pacientes sanos, pero está todavía en nivel de estudio. No estamos hablando de que ya esté completamente desarrollada. A los 18 meses también tenemos eficacia, ¿no? A los serotipos individuales, bueno, es un porcentaje relativo. Si se dan cuenta es del 76%, ¿no? Es mayor para el tipo 2 y de 95, como dice ahí, la eficacia y básicamente 48.9 contra el tipo 3. Va disminuyendo en realidad. Si bien es cierto, puede llegar a aumentar para el tipo 2, si es que ha habido ya una infección previa, para el tipo 3 disminuye. Para las otras son inconcluyentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia más grande entre ambas vacunas? La diferencia más grande es que la taqueda tiene un esqueleto, o sea, entre comillas se le conoce como esqueleto a lo que forma la base de la vacuna. La taqueda tiene como esqueleto la del dengue tipo 2, la carga viral del dengue tipo 2. En cambio, la de Pasteur, la de Sanofi, su esqueleto es con el de la fiebre amarilla. Por eso es que mantiene un poquito más estables a los cuatro serotipos del dengue. En cambio, la otra se sostienen en el mismo dengue. Ya, por eso es que se dice que genera un poquito de inestabilidad y disminuye la eficacia. Ambas, como les dije, son muy buenas para aplicar en el caso de que ya haya habido una infección previa. Ahora, hablando ya de lo que serían los informes de dengue a nivel mundial y particularmente en la región de las Américas, que es con lo que vamos a empezar ahorita, gracias a los datos que hay en la Organización Panamericana de la Salud, el año 2023 fue el que tuvo mayor registro de casos de dengue. Si se dan cuenta, son más de 4 millones, 4 millones y medio de casos mayor, incluyendo 7,653 que fueron casos graves y observen ahí, es una cantidad bárbara de fallecidos, 2,340. Aquí, bueno, la tasa de letalidad del dengue en este caso es de 0.051. Parece poco, pero si lo vemos en los números es bastante. En este cuadrito podremos ver el número de casos de dengue entre el año 2022 y 2023. Esto es información de la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Ya, es de una plataforma que es pública, afortunadamente, es la plataforma de información de salud de las Américas, o bueno, para las Américas. Si se percatan, ha ido en aumento y eso sí, según lo que dicen los reportes, tiene bastante relación con el cambio climático. Nosotros estamos básicamente en un verano prolongado. Si se han percatado el verano, pues ha durado muchísimo más que antes. Y ese tipo de cambios climáticos, los veranos prolongados, la temperatura alta prolongada genera que durante más tiempo haya mayor cantidad de cría del vector de la EDS-Egypti. Aquí tenemos una imagen del número de casos e incidencia. Casos está en azul, incidencia acumulada en rojo del dengue en los países más afectados de la región de las Américas, que es nuestra región. Vamos a empezar con nuestra región, después vamos a ver en el mundo. Nos damos cuenta que en el caso, en el número de casos a la cabeza se encuentra Brasil y, sí, señores, estamos nosotros. Este es en el año pasado. Brasil sí tiene, hay que recordar una cosita también acá, ¿no? Brasil tiene una mayor densidad poblacional, perdón, ¿no? Tiene mayor cantidad de población. Lo que podría, entre comillas, explicar un poquito la cantidad de casos que ellos manejan, pero viéndonos a nosotros también hay que llamarnos un poquito la atención porque tenemos 169.504 casos solamente en el 2023. Ellos obviamente tienen un millón, seguidos de cerquita por Bolivia y Argentina. Y en el caso de incidencia acumulada, ¿qué quiere decir que nosotros estamos acumulando pacientes, pacientes, pacientes? No, tenemos, pues, primerito, Bolivia. Sigue Nicaragua, Brasil y ahí estamos nosotros, ¿ya? Ahora, las defunciones y la tasa de letalidad. Defunciones, lamentablemente, estamos en el segundo puesto. Primero es Brasil. Eso estoy hablando 2023, ¿ya? También, como les digo, estos cuadros son de dominio público, lo pueden revisar en la Plataforma de Información de Salud para las Américas, ¿ya? Se ha registrado, este, en Brasil 387 casos. En nuestro país, 287 solamente en un año, ¿ya? Pero la tasa de letalidad, si se dan cuenta, este, es mayor aquí, en el Perú. Bueno, todavía estamos en 0.1 y la meta es 0.05, pero no. Al menos Honduras, Brasil y México ya han llegado a la meta. Bueno, y Nicaragua, ¿no? Aquí estamos en las figuritas, en las penúltimas ya, los casos del dengue entre 22 y 23, entre el año 22 y 23, ¿no? Y, este, también aquí vemos, solamente en nuestro país, las defunciones y la letalidad. Lamentablemente, todavía estamos en un nivel alto y estamos en aumento. Y estamos en alerta epidemiológica también, ¿ya? Este es un cuadro de la Organización Mundial de la Salud que marca, este, las zonas que tienen riesgo de presentar dengue, que podría ser frecuente o continuo, dengue esporádico y que no hay riesgo de dengue en lo absoluto. Si se dan cuenta, nosotros prácticamente estamos en el área que marca riesgo de dengue frecuente o continuo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se marcan en blanco regiones más al sur o más al norte? Y eso es por la demografía, o sea, por las características del suelo. El dengue se presenta, por lo general, en zonas menores a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Aproximadamente 1.980 metros ya hacia abajo hay dengue. 1.980 metros hacia arriba ya no se crea el vector. Por eso es que las zonas que están de muy alto, o sea, muy al norte o muy al sur, que ya tengan, este, temperatura fría, pues básicamente hay menor riesgo de contagio de dengue. Pero ojo, aquí estaba entrando Australia hasta que en las zonas del noreste de Australia empezó a generarse el bendito cambio climático y es que ahí se está presentando dengue con riesgo, el riesgo, perdón, esporádico o incierto de contagiarse, ¿ya? Porque sepan que Australia tiene una temperatura promedio entre 34, 32, 35, incluso puede llegar hasta los 40 o 42 grados en un día de verano. Pero las características del suelo y de los sistemas de salud también han generado que se contenga un poco la infección en esas zonas. Sin embargo, hay una pequeña zona al noreste que sí, es posible que se contagie dengue de forma esporádica o, bueno, en algún momento la población puede presentarla. Noreste de África también está bastante marcado. Si se dan cuenta aquí, esta zona de aquí que está marcada, esto es la India. Toda esta zona es India, Pakistán, sur de China también. Y aquí, este, están las pequeñas islas del Pacífico. Ahora, este pequeño cuadro también, este, que son áreas a nivel mundial, esto es de la Organización Mundial de la Salud, territorios en los que se reportan casos de dengue. Y acá podemos ver el rango por cada 100 mil habitantes, siendo pues Latinoamérica y Centroamérica y también parte de México, porque acá están viendo que está marcado México en esta zona, es bastante alta, mayor a 100 por cada 100 mil personas. Ya, estamos notando también aquí que esta es la zona de la India, ¿no? Ah, ojo, Italia, España y Francia también, ¿ya? Y aquí, como había mencionado también, Australia. Ojo, por cambio climático está aumentando. Eso sí es, este, datos también de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué es lo que sucede en las regiones? Ya hablando un poquito específicamente de ellas, ¿no? En la región de África, de acuerdo a lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, en el año pasado se han detectado aproximadamente 171.991 casos de dengue en los países de la región, en la que 753 de ellos han sido mortales. El país más afectado es básicamente Burkina Faso, ¿ya? Ahora, la razón por la que no se conoce exactamente la carga de dengue en África es, este, primero, porque los síntomas clínicos y comunes que tiene la enfermedad son realmente inespecíficos en comparación a otras patologías también, este, contagiadas por vectores, por ejemplo, el paludismo, ¿no? Y algunas otras fiebres topicales, podría ser también la fiebre amarilla, o sea, la sintomatología se parece, por eso es que casi no lo pueden diferenciar. Por otro lado, sus laboratorios tienen una capacidad limitada, ¿no? En eso sí les ganamos un poco, porque los nuestros, nuestros laboratorios realmente sí pueden detectar rápidamente, este, la enfermedad. En cambio, ellos no tienen, la capacidad es bastante limitada para confirmar la presencia de la patología. Por eso es que ahí hay una cápita de aclaración que esta cantidad de pacientes con dengue puede no ser real, puede que sea mayor. Porque obviamente no todos están siendo, este, cribados, ¿no? Ahora, también el problema es que la vigilancia es insuficiente, ¿no? En este tipo de zonas. También por la limitada economía. Aquí hay otro tema. En el hecho de que, hablando de la región mediterránea oriental del que considera la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de países como Afganistán, Arabia Saudita, Djibouti, Egipto, Oman, Pakistán, Somalia, Sudán y Yemen. El detalle en estas zonas, que a pesar de ser endémicas, lo que dificulta mucho ya las medidas preventivas y de respuesta ante la enfermedad son la capacidad de laboratorio que es limitada. Ahora, creo que para nadie es novedad que en este momento los conflictos bélicos están siendo uno de los puntos más álgidos en la historia de estos países. Y esa es una de las causas por las que no se puede diagnosticar a tiempo enfermedades como esta, siendo de tanta importancia. La escasez de recursos humanos, es cierto. Ellos tampoco tienen este personal médico de laboratorio técnico, enfermeras escasean en estos países. Por lo tanto, también va a haber una escasez en la vigilancia de los vectores. Y obviamente, aquí hay un detalle bastante importante. El vector está generando resistencia a los insecticidas. El vector en estas zonas, el Aedes aegypti. Por eso es que cuando uno intenta fumigar, no está al 100% seguro de que van a matar efectivamente al vector. Obviamente, acá había mencionado las hostilidades armadas. En la región de Europa, el dengue no es endémico, pero sí se está presentando en Croacia, España, Francia, Israel, Italia y Portugal. ¿Por qué no es un gran problema? Porque ellos tienen sólidos sistemas de salud pública. Si es que ellos detectan a un paciente con la sintomatología, su diagnóstico es muy precoz. Permiten que los pacientes sean rápidamente tratados cuando tienen sintomatología grave. Y obviamente, se minimiza el impacto sobre la salud y la propagación. Otra cosa importante, hay que notar que ellos tienen muy, muy, muy marcadas sus estaciones. A pesar del calentamiento global, también tienen muy, muy marcadas sus estaciones del año. Y ellos tienen épocas en las que realmente el clima es gélido. Y el vector no puede crecer ahí, no se puede reproducir. Entonces, eso es una ventaja demográfica para ellos. No solamente el hecho de que tengan buenos sistemas de salud, sino que también su propia demografía les está ayudando a no propagar el bicho. Ahora, en Asia, en la región Asia, hay países en los que sí hay bastante incidencia, particularmente en la India. Eso es un país bastante pobre. Ya es uno de los países más pobres del mundo y que tiene una diferenciación económica bastante marcada porque o son personas que realmente tienen la economía muy, muy estable, tiene muchísima capacidad adquisitiva y está el otro extremo de que realmente no lo tienen. O sea, son muy marcadas en cuanto a este tipo de características. Por eso es que en la India, el dengue se ha dado literalmente como, ya han reportado aproximadamente tres epidemias, la Organización Mundial de la Salud, epidemias de dengue dentro de las regiones más pobres de la India. Indonesia también está dentro de ellas, Myanmar, lo que es Birmania, sobre el que el nombre es Myanmar, Sri Lanka y Tailandia. No, esos son entre los 30 países del mundo con mayor cantidad de casos de dengue. Aquí, la región del Pacífico Occidental, que ya estamos hablando más hacia el sur, tanto Australia, Camboya, China, Filipinas, bueno, China está en el norte, Malasia, la República Democrática Popular del lado también presentan este caso, elevada cantidad de casos, siendo las Filipinas el que ha notificado más, mayor cantidad, aproximadamente 167.355 casos con 575 muertes, están cerca de nosotros también, y Vietnam con 149.557, ¿no? Es endémico, si es que alguno quiere viajar alguna vez, siempre es bueno saberlo en realidad, endémico en Camboya, Filipinas, República Democrática Popular del lado y Vietnam, que son realmente destinos turísticos, particularmente Camboya. Y de momento eso sería como que el reporte mundial de cómo vamos con el dengue hasta el 2023, y también la información sobre las vacunas. Tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿el Ministerio de Salud estará adquiriendo las vacunas contra el dengue? No ha habido ningún reporte que indique que hay requerimiento de las vacunas. Todavía solamente se están comercializando en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué opinan Gateway? No. 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 No la siguiente pregunta. En el Perú, ¿qué es el problema actual? ¿Cómo está sobre la resistencia a los insecticidas? Lo que sucede con la resistencia a los insecticidas, básicamente es porque algunos de los agricultores o algunos de las personas que trabajan con insecticidas, pero para la alimentación, están combinando insecticidas. No sé si se comprende. Utilizan los que son para los alimentos con el insecticida para el dengue. O sea, es como que lo están diluyendo y es como que le diéramos a una persona un antibiótico, que le estamos dando el antibiótico, antibiótico, antibiótico y al final sus gérmenes se acostumbran a este antibiótico. Lo mismo con el insecticida. Si es que se diluye el insecticida o si es que se combina con otro tipo de insecticidas, se diluye la capacidad de matar al vector. Ahora, el hecho de que se esté dando la resistencia, todavía no hay un informe claro sobre qué tanto se está presentando la resistencia acá en el Perú como tal. Esta información que se ha brindado es en el extranjero. Ojo, no es a nivel nacional. Ahora, aquí realmente no he hallado algún informe que nos diga si está habiendo resistencia para los insecticidas. No, pero la forma en la que se está generando la resistencia sí es conocida. ¿Ya? Ahora. Ajá. Hay otra pregunta, según lo que estoy viendo, que menciona que hay riesgo de sangrado posparto, pero en el bebé también el riesgo, aparentemente no, no se ha reportado casos de sangrado en los bebés, ya, pero sí en la paciente. Ya, sí en la gestante, pero no se ha reportado casos de sangrado en los bebés que la mamá estaba contagiada. Ahora, esta pregunta de la siguiente que hicieron sobre que un paciente presentar dengue aún esté vacunado y protegido. Sí, por supuesto que puede, porque hay cuatro serotipos del virus, dengue tipo 1, 2, 3 y 4. Ahora, la primera infección se le puede dar de repente por el tipo 2, pero las vacunas, como yo había mencionado al inicio de la presentación y en diapositivas adelante, no protege contra la enfermedad, sino protege para que no sea grave. Ahora, hay un cierto porcentaje que está desconocido de si puede haber protección dependiendo de algún serotipo. De repente me contagié con el serotipo tipo 2 y me pone la vacuna, me vuelve a dar el dengue, de repente con el tipo 3, pero todavía tengo riesgo de que me contagien los otros dos. De repente me vuelve a dar o de repente no me vuelve a dar. Ese tipo de respuestas es la razón por la que no se está generando la distribución mundial de la vacuna contra el dengue. Porque todavía no hay una, este, una, este, como que una constancia de que realmente nos esté previniendo la enfermedad. Lo único que hace, y estamos seguros de que de verdad hace, es que evite el dengue grave. Nada más. Gracias. Bueno, vamos con la última pregunta de la sesión. ¿Las infecciones producen inmunidad de por vida o por cuánto tiempo? Ya. Básicamente, sí, las infecciones producen inmunidad de por vida, pero solamente para el serotipo que fue infectado. Solamente para eso. Si se infectó con el virus tipo 3, para el tipo 3 para toda la vida. Si fue para el tipo 1, para el tipo 1 toda la vida. Ya quedan los otros tres. Por eso es que se sabe que el dengue puede dar más veces a una sola persona, porque quedan los otros serotipos libres. Pero no es posible que se vuelva a afectar con el primero que lo infectó. Y sí puede haber dengue sin fiebre. ¿Ya? Muchas gracias, doctora, por las respuestas brindadas. Agradecemos mucho el tiempo y participación también de los participantes. Y bueno, que nos pueda dejar las palabras finales para finalizar la sesión. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Y sigan previniendo, sigan cuidándose. Realmente el dengue es una enfermedad que sí se puede prevenir, pero obviamente nosotros tenemos que estar alertas. Y depende mucho de nosotros concientizar a la población y nosotros mismos literalmente predicar con el ejemplo. Ya, muchísimas gracias por su tiempo y por haberme escuchado. Hasta luego. Gracias.